¡Hola amigos! Yo soy Deni y esto es Deni y Paola. Y hoy estamos en otro vídeo de SuperCiggy. ¿A que sí, Deni? ¿Qué, qué, qué? Bueno, pues hoy como también estamos en Kaboom City, pues hoy como hemos dicho que vamos a abrir algo de los SuperCiggy. ¡Mirad! Es una revista de los SuperCiggy Series 8. ¿Ves? Te vienen un sobre de los SuperCiggy y un antifaz de los SuperCiggy que veo aquí que es de villano. ¡Wow! Ahora, después cuando lo abrimos me lo voy a poner. Y si os gusta tanto a los SuperCiggy como a mí, pues dadle mucho like y suscribiros y dadle a la campanita. ¡Din-don-din-don! ¡Echo, hecho! Y bueno, aquí tenemos la revista Serie 8, número 22. ¿Veis? Que aquí tenemos con un antifaz y el sobre de los SuperCiggy. ¿Veis? ¿Qué tal si empezamos a abrirla? ¡Vamos! Pues venga. A ver. Mirad. Aquí. ¿Te lo voy a poner? ¿Querés que me lo ponga? ¡Sí! ¡Dos, uno! ¡Ya! ¡Uy! ¡Pero mirad, amigos! Me he convencido de un mirano. ¡Yo tengo la fuerza! ¡Ja, ja, ja! 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 Y bueno, yo soy un super dream villano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno... ¡Cómo íbamos diciendo... ¡Pues vamos a abrir la revista! Número 22 Vamos a abrir el sobre A ver lo que nos toca Wow, a ver lo que nos toca A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver Uy, un donut Wow, este me lo voy a comer yo Mirad, es un villano Un villano como yo Y hoy Uy, pero ya está recién el botón De suscribirse Si te gusta también la super film Pues a qué esperas Suscríbete, corre que ha aparecido A ver si Ya, ya, ya Ya te has suscrito, que sí te di Sí, sí, te has suscrito Bueno, pues vamos Ya, y vamos a ver La revista, a ver lo que A ver lo que tiene A ver Mirad Aquí tenemos Aquí tenemos la revista Super film Número 22 ¿Veis? Aquí tenemos la cazón Aquí tenemos el saxofón Y aquí tenemos la guitarra ¿Veis? Y aquí una parte del cómic Wow Y veis Aquí tenemos Aquí tenemos Pues Todo lo que te viene En cada página Incluido Poster Mirad ¿Veis los pósters? Están súper chulos ¿Veis? Están súper chulos los pósters Y veis Y veis Y mirad Aquí tenemos Unos súper tintes así Ocho con Vanilla Y Strawberry Y te hablan sobre ellos Y sus súper poderes ¿Veis? Mirad Aquí tenemos Una sopa de letras Que tenemos que buscar Todas esas palabras ¿Veis? Aquí tenemos El curasán La tableta de chocolate El cepillo de guente Y el hot dog El perdito caliente Que tenemos que hacer Una actividad con ellos Wow Mirad Aquí tenemos La revista La que estamos viendo ahora Y mirad Aquí empieza ¿Veis? El cómic Mirad Aquí hay una caravana De villano Morada Aquí veis Cómo tenemos Todo esto ¿Veis? Wow Mirad Aquí están súper fans Entrando en su gran fan La manzana caramelizada El chupa chus Y el caramelo Mirad Están en la playa Wow Y mirad Aquí tenemos Un póster ¿Queréis verlo? Mirad Aquí Esto lo sacamos Mirad Mirad Aquí tenemos La parte de los villanos ¿Veis? Wow Mirad Y aquí tenemos La de su herpa Acampando Wow Con su tren Súper fin ¿Veis? Wow Vamos a pasar de página La verdad que el cómic Que está súper chulo Mirad Aquí tenemos Como si fuera Un laberinto Y aquí tenemos Que dibujar Cómo se despierta Cómo se come Cómo se viste Y cómo se ducha Wow Vamos a ver Aquí tenemos Más actividades ¿Veis? Y tenemos que marcar La respuesta correcta Aquí tenemos Para colorear Y repasar ¿Veis? Y aquí tenemos Otra sopa de letras Que está súper chula Y aquí tenemos Las Me parece que Las soluciones Sí ¿Veis? Cómo se ha puesto Todo Madre mía Mirad Qué chulo La verdad que Estos están súper chulos Y me encantan Y mirad Aquí tenemos Pues ya a la venta El nuevo cómic ¿Veis? El nuevo cómic Y la nueva revista De súper chula De súper chula Y aquí tenemos Por si queréis Y por si queréis Apuntar al sorteo De los súper chula Solamente Tenéis que hacer Un dibujo De algún súper chula O un montón Y enseñar Vuestra colección De súper chula Y así podéis ganar Un montón De regalos De súper chula Y aquí hay más fotos Y ya está Y mirad Aquí tenemos Por si queréis Personalizar Tu propio libro Y si tú Los personalizas Salen En la siguiente revista De súper chula Guau Pues yo creo que sí Vamos a salir nosotros A ver cuándo Y mirad ¿Qué os ha parecido Teddy? La revista De súper chula ¿Qué te ha parecido? La verdad que a mí Me ha parecido Muy bonita Sí ¿Te ha gustado? Sí Sobre todo Me ha gustado mucho El poste ¿Sí? ¿Te ha gustado? Pues bueno Amigos Sí Me ha gustado Este vídeo Dale like Suscribiros Al canal Y dale a favorita Y nos vemos Adiós